La consternación que ha involucrado el caso de la pequeña Sofi ha dado pie para que vecinos del sector Alerce en Puerto Montt se unieran con el objetivo de seguir y castigar a quienes realizan estos casos de maltrato hacia los niños. La agrupación Ley Sofi Chile es el nombre de esta organización la cual ya ha tomado contacto con otras organizaciones dentro del país. La idea es levantar la ley desde acá, desde nuestra comuna que es donde sucedieron los hechos de Sofi. Entonces por esa razón nosotros estamos promoviendo y nos estamos coordinando con las demás regiones porque en todas las regiones y en todas las comunas hay agrupaciones Ley Sofi y con ello ya hemos estado en contacto con bastante César que nuestro presidente se ha relacionado ya con bastante dirigentes de las distintas regiones y la idea es que unifiquemos una idea a nivel país. Uno de los primeros pasos de la agrupación es crear un encuentro a nivel nacional que permitan conglomerar estas agrupaciones que tendría por objetivo estudiar el caso de la pequeña cómo profundizar en las temáticas y sentencias que pueda incorporar esta nueva ley. Estamos invitando a todos los parlamentarios a acercarse a nosotros para poder conformar una mesa y volvemos a reiterar aquí no estamos pidiendo que un color político se haga presente sino que queremos luchar por nuestras familias, queremos luchar por nuestros hijos y que los parlamentarios que también puedan ellos acercarse a poder conformar esta mesa para poder sacar una ley Sofi que sea de todos los chilenos, de todas las familias que han sufrido mucha violencia y que lamentablemente no se ha hecho la justicia que ellos quisieran. Desde la agrupación indicaron que no cuentan con una fecha ya confirmada de este encuentro y que desde su conformación han sostenido reuniones con algunas autoridades entre ellas el alcalde de Portomont, la CRM de Justicia, el intendente, entre otras.